El mundo de la moda está de luto. El diseñador de moda Karl Lagerfeld falleció esta mañana a los 85 años de edad. A pesar de que nunca tuvo hijos, el diseñador heredó toda su fortuna a su mascota, Speth. Una gatita birmana de color crema y ojos azules que sin duda robaba el corazón de cualquiera que la conociera. Emblemática y hermosa, la gatita de Karl protagonizó varias ocasiones fotografías con su dueño. Sin embargo, la gran devoción que Karl tenía hacia Speth quedó plasmado debido a su herencia, la cual se trata de una gran fortuna, Samima Begum. La joven que se unió a Leigh, ahora busca regresar a Inglaterra. Angelique Riviere vocera de Chanel anunció que tras la muerte del director creativo de la marca, su gata, Speth pasa a ser una de las herederas de las riquezas que éste tenía, convirtiéndola así en el animal más rico del mundo. Los lujos de Speth la gata fue su fiel compañera desde 2011. A la felina la atienden dos sirvientes humanos y tiene su propia recámara en el Hotel Rosebud de París. Speth, incluso posee su propio libro, Speth, la vida privada de una gata de la moda de altos vuelos, y posee su propia cuenta de Instagram, Speth es de Ayari. En una entrevista, el diseñador mencionó, Speth es una chica rica, tiene su propia fortuna, si me pasa algo, la persona que se ocupe de ella no estará en la miseria. La felina fue protagonista de campañas de publicidad e incluso una colección de accesorios felinos, así que la gata no quedará desamparada. ¡Suscríbete al canal!